Y decir, señores de Highline, nosotros los acompañamos porque nos interesa intercambiar conceptos, intercambiar ideas entre toda la industria avícola que finalmente es una sola. La industria avícola de América Latina es muy fuerte. La avicultura mexicana recibió el primer seminario Highline América Latina para sus variedades de huevo blanco, en donde cerca de 250 congresistas, entre avicultores, empresarios, médicos nutricionistas e investigadores, se dieron cita en la Riviera Nayarita de Puerto Vallarta. El nivel técnico es increíble. Creo que es una oportunidad de aprender bastante. De hecho, con Highline lo que hemos venido encontrando nosotros son los coequiperos. Los tiempos que vivimos, el progreso genético es muy importante. La avicultura latinoamericana presente en este seminario cifró una estadística cercana a las 100 empresas avícolas, lo que representó un aproximado de 140 millones de gallinas ponedoras en la región. Y lo interesante es no solamente el mercado abierto, nosotros como Highline de México, sino que grandes productores de autoconsumo, gente que tiene su propia reproductora, están migrando y prácticamente ya somos dominantes en el mercado mexicano. Es importante, si bien Chile es un mercado pequeño en términos de volumen comparado con Brasil, comparado con México u otros países grandes, es interesante porque tenemos una participación de mercado importante del orden del 60% histórico. En todo el país tenemos cerca de 200, 210 millones de gallinas y estamos en crecimiento. Con una representación de 16 países, 35% de la avicultura regional, más de 800 días de organización, 22 ponentes, 23 presentaciones y cerca de 20 horas de capacitación. Básicamente, y es la intención de Highline como tal, que sepan que tenemos a los mejores expertos de todo el mundo. Tenemos un excelente ave con un excelente potencial, pero necesitamos entre todos hacer una sinergia para extraer de ella el mejor potencial. Como línea genética, nuestra principal fortaleza realmente es número de huevos vendibles. Sin embargo, luego de detallar qué es lo que están haciendo en Highline a nivel regional para potenciar un mercado de más de 470 millones de gallinas ponedoras en América Latina y una producción de huevo que encabeza México, igual que el consumo, seguido de Brasil, Colombia, Argentina y Perú. Ha sido muy bueno, con muy buenos expositores, con temas muy novedosos también, no solo los clásicos de manejo, de nutrición, sino también temas de actualidad. Está ayudando al cliente a decirle cómo trate por lo menos de adaptarse a esta crisis que tenemos mundial hoy de granos y de precios. Pero también, aparte de eso, están cubriendo una parte gremial que creo yo que es muy importante ese intercambio entre productores. No sé cómo hacen, pero siempre logran un plus y en un lugar soñado que te balancea bastante bien el tiempo de charlas con el espacio para poder intercambiar con otras delegaciones. Finalmente, hay un mensaje claro que se deja luego de la realización de este seminario. Cada uno de nuestros avances genéticos que lo damos en nuestras líneas puras está pensado y diseñado en función a las necesidades reales de campo que ustedes, nuestros clientes, nos expresan a diario. Con el cual, desde Highline en América Latina, se invita a trabajar en sinergia. Se den el tiempito de llamarnos, seguramente nosotros estaremos con ellos y les mostraremos las bondades y podremos lograr hacer una muy buena sinergia con ellos. Potenciando y ofreciendo un servicio técnico que distingue a esta casa genética. Saber que Highline sigue presente y probablemente el servicio técnico que da Highline al cono sur, específicamente en Chile, y que da pollitas al monte en Chile, es inigualable. Para que al final de la cadena avícola sea un ganar-ganar. Y que Highline viene trabajando para ganar mercado, no por una cuestión de imposición, sí como la mejor opción para los productores que quieren tener un producto bueno, con baja conversión alimentar y una alta calidad de huevo. Por ello, en Avicultura MX dimos cuenta del trabajo efectivo y tecnológico que Highline desarrolla con el productor. Siempre pensando en colaborar para ofrecer una proteína accesible, sostenible y nutritiva para el consumidor. Ese es nuestro compromiso, ese es nuestro mensaje. Nosotros trabajamos en función de ustedes, atendiendo sus requerimientos y dándoles la mejor opción en genética de producción de huevo para ellos.